El motor 18BE41086 corresponde a una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2002 de color blanco Esta camioneta es una recuperación de robo Su motor aparentemente completo, cuenta con portafiltro de aire, su batería Su computadora de motor La cita de motor sucio Los rines placasero Salpicadera tallada, su parabrisas no se alcanza a ver con daño El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, la camioneta es estándar, cuenta con un estéreo Pequeñas agüelladuras en la caja batea Cuenta con cinta de repacción Para tallones del lado derecho Pequeñas agüelladuras en la puerta El espejo roto Cuenta con antena La llanta delantera derecha baja El espejo roto El espejo roto